Hola a todos, ¿qué tal? Seguimos de viaje por España, hemos tenido la oportunidad de visitar Tarragona, quisimos visitar sus lugares más emblemáticos. Es una ciudad muy cómoda de visitar ya que es bastante pequeña y casi todos los monumentos más interesantes están cerca, por lo que caminar es la mejor opción y hoy un día puedes ver todo. Bueno, empezamos. Primero el anfiteatro romano, para mí lo más espectacular por sus dimensiones y su estado de conservación. Se puede observar que en el centro del anfiteatro hay otro edificio, se trata de una iglesia que construyeron los cristianos después de la caída del imperio romano. Además, el anfiteatro se encuentra junto al mar y es solida un toque especial. A continuación, el ciclo romano. En la época romano debió ser espectacular debido a sus dimensiones enormes y a que se componía no solo del ciclo sino también de muchos otros edificios y estampos. Lamentablemente, casi todo ha desaparecido, quedando únicamente una pequeñísima parte de las gradas y varias galerías subterráneas. Tore Petrori. Se visita ascendiendo por el mismo lugar que al circo, ya que es una parte de los edificios que le componían. En el siglo XII fue palacio de la corona de Aragón y más tarde fue utilizado como carcel, llegando incluso a usarse durante la posguera. En el forón de la colonia. De este monumento también quedan muy pocos restos. Se trata del que fue el centro de la vida social y política de Tarragona. Además de estos monumentos, podéis también visitar la cátedra de Tarragona, cuya fachada es muy bonita y si tenéis tiempo, podéis pasaros por el Teatro Romano, que está muy cerca del forón, pero del que no queda prácticamente nada. Aquí termina nuestra breve presentación de nuestra estancia en Tarragona. Espero que este video os haya gustado y os dé ganas de visitar esta hermosa ciudad de Tarragona. ¡Gracias! ¡Gracias!